haciendo los diferentes recorridos para tu canal salvadoreñisimo en diferentes municipios de acá de usulután hoy nos encontramos en el municipio de concepción batres así nos vamos a desenvolver y recorrer para que vean lo que se vive en este día viernes santo 2 de el mes de abril por tu bondad no tomes cuenta de su locura perdónale señor nos encontramos en este vía crucis de este día viernes santo acá en el municipio de concepción batres con el alcalde municipal benjamín machuca con quien entrevistamos hola qué tal don benja eufórico y con toda la energía posible de este viernes santo porque un año no se realizó y en este 2021 hoy se vuelve apertura así es hombre muchas gracias de verdad que agradezco la oportunidad y el espacio que nos brindan en sus redes sociales para poder saludarlos dar a conocer parte de pues nuestras tradiciones de nuestra fe acá en el municipio de concepción batres hoy este viernes santo acá en hemos hecho el recorrido del santo vía crucis por las principales calles esto pues para nosotros es muy importante porque el año pasado nos quedamos con el entusiasmo nada más de querer salir acompañar hoy sin embargo pues se ha podido ya la pandemia va bajando un poco y ya pues la vacuna ya está ya los todo el protocolo que cada uno de nosotros toma a ver todas las medidas necesarias para poder acompañar en estas elevaciones tan importantes para la fe católica estoy recordando lo que vivió nuestro señor jesucristo hace más de dos mil años en el cual ofrendó su vida para salvar los pecados de cada uno de nosotros me encuentro con uno de las personas de los que trabaja en la elaboración de estas alfombras en este día viernes santo vamos a ver entrevisto tu nombre luis campos luis campo de donde de acá de concepción batres fundación deportiva otra vamos a ver cuánto tiempo se lleva más o menos este trabajo a qué horas comenzaron y más o menos a qué horas tienen destinado la culminación iniciamos el día jueves con la elaboración de la pintura de la sal fuimos a comprarla el día jueves este el día en la mañana luego posteriormente en la tarde estuvimos pintando la sal luego ahora viernes desde las 7 de la mañana pues estamos acá ya instalados en la calle principal de acá en nuestra ciudad ya elaborando lo que es la alfombra tradicional multicolor más o menos cuánto tiempo se lleva en elaborar todo este trabajo porque bien pasé bien pesado a pesar de que el calor está bien abrumador en este en estos dorados tiempos si quizás este como para resumirte este hemos iniciado el día jueves fuimos a comprar la sal luego como te explicaban la tarde la pintamos ahora jueves retomamos la labor y pues esperamos culminarlo ya quizás como a eso de las 4 de la tarde es un grupo de trabajo bastante abro cada quien tiene su forma de trabajo y se van ordenando para realizar esta alfombra que es esta cosa seria si básicamente pues éste hemos hecho algunas comisiones algunos compañeros nos han ayudado a dibujar y pues el resto está ahí como ustedes pueden observar rellenando ahí con los colores respectivos de lo que es el diseño que se ha realizado gracias por las palabras gracias a ustedes no 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 Seguimos con las actividades que se realizan este día, Viernes Santo, no solo en todo el país, sino que en la mayor parte del mundo nos hemos trasladado hasta el municipio de Santa María con el alcalde electo. Muy buenas tardes, licenciado Roberto Navas, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la euforia, el fervor de todo lo que se realiza el día Viernes Santo? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente porque nos da esta oportunidad de dirigirnos a través de este medio. Sí, ha sido un fervor muy grande por parte de nuestra población, ¿verdad? Este día de realizar, ¿verdad? Esta actividad religiosa de lo que es el Viacruci. Ha habido mucha asistencia, ¿verdad? Por parte de nuestros hermanos, nuestros ciudadanos acá en Santa María. Y es algo, ¿verdad? Que nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? De todo corazón. Así todos los asistentes, ¿verdad? Lo hemos realizado para nuestro municipio, como siempre se hace todos los años, ¿verdad? Excepto el año anterior, por motivos de la pandemia, pero que en esta oportunidad sí se ha llevado a cabo. La iglesia, ¿verdad? Ha tomado a bien realizarlo y nosotros por eso hemos participado con ese fervor acá en nuestro municipio. Nosotros estamos, ¿verdad? Dispuestos a apoyar a las diferentes iglesias, también así, ¿verdad? Trabajar con la iglesia católica y también las diferentes iglesias, ¿verdad? De nuestro municipio. Nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Porque no solamente somos para un determinado, ¿verdad? Línea, sino que también debemos apoyar a las diferentes iglesias de nuestro municipio. Esa es nuestra apertura, ¿verdad? No solamente estamos dispuestos a realizar actividades católicas, sino también apoyar a las diferentes iglesias de nuestro municipio. Gracias. Ahí las palabras del alcalde electo municipal, el licenciado Roberto Navas. Para culminar el recorrido, a través de tu canal salvadroñísimo, tengo una entrevista con el ingeniero Yoalmo Márquez, alcalde municipal de E.R. Huayquín. Bueno, muy buenas noches, Iván. Ya este día, a estas horas casi 10 de la noche, terminamos lo que es el Santo Entierro, en donde hicimos un recorrido, como siempre se ha esperado, que ya lo tenemos por tradición, pero en la mañana también, como comenzamos este viernes con el Viacrucis, que igual se hizo con alfombras muy bonitas. Aquí tenemos otras algunas alfombras que hicieron aproximadamente 8 alfombras que hicieron en las estaciones, que normalmente se ponen en lo que es el recorrido. Decirte que vino una cantidad de gente muy fuerte, muy grande, que es lo que se esperaba. No se puede convocar a todas las comunidades por la cuestión de la pandemia, porque mantenemos siempre las normas de bioseguridad. Pero gracias a Dios, todo normal. Hoy en la noche, pues, no fue la excepción. Salimos a la carretera, la policía nos brindó mucha seguridad. Y terminamos, como se esperaba, acá en el centro de La Pazuela, Dios nos ha despedido la bendición del Padre. Pero acá lo importante es acercarse mejor en la cuestión espiritual y cerca en lo que es las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Igual, también respetamos las otras sectas que existen. Igual, como municipalidad, las estamos apoyando a todas, porque respetamos eso. Es un derecho total, que yo siempre he respetado el derecho de las personas. Entonces, pero en esta oportunidad, pues, la Semana Mayor se celebra acá en la Iglesia Católica. Y nosotros, como alcaldía municipal, en este caso como alcalde, hemos estado todos los días apoyando en lo que podamos como municipalidad. Gracias por su palabra, señor alcalde municipal. Antes de cerrar tu programa, este sector de Salvador, buenísimo, vamos a hacer unas tomas de las que están aquí en la entrada de la iglesia parroquial. Observemos, esta toma es bastante cosa seria. Observemos ahí, es una toma del rostro del Señor Jesucristo, que se encuentra en la entrada de la iglesia católica, donde se ha cerrado ya el viernes santo, y donde nosotros terminamos de culminar durante la faena de la mañana, a través de tu canal. ¡Salvador, buenísimo! ¡Hey, qué buena onda! ¡Tremendos saludotes! Te invito para que te suscribas a través de nuestro canal, activando la campanita de notificaciones. ¡Chum! ¡Clin, clín, clín, clín! Para que te des cuenta cada vez que nosotros subimos diferentes videos. Será hasta la próxima. Soy Iván Perdomo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.